En el capítulo anterior, nuestra bella Lola caminaba distraída por una callejuela de la Habana Vieja, sin sospechar que alguien la seguía. Era el malvado del tuerto. Iba a eliminarla. Lola caminaba inocentemente, sin persuadirse del peligro que corría su vida. Transportémonos a ese momento, amigos. Más de repente, un sexto sentido se apodera de nuestra vida. Y muy discretamente, mete la mano en su bolso. Más de repente, un sexto sentido se apodera de nuestra vida. ¡Desgraciado que me ibas a hacer! ¡Desgraciado! ¡Te hiciste puta mierda! ¡El único rojo que me quiere alasar! ¡Nuestra bella Lola no pierde tiempo y echa a correr entre las callejuelas de La Habana Vieja. Y se pierde, se pierde entre la oscuridad de la ciudad. Después de aquel incidente en la que nuestra valiente Lola salvó su vida y huyó del malvado Duerto, en otra parte de la ciudad, Stanislao, se dirige a una agencia de pasaje. Le tenía reservado a Lola una gran sorpresa para su luna de miedo. El joven Stanislao estaba muy ilusionado. Parecía un chiquillo. Llega a la agencia de pasaje y se dirige a la chica. Buenas tardes señorita. Necesito un favor suyo, por favor. La chica lo mira y piensa ¡Wow! ¡Qué tronco de mango por tu madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío! Sí, dígame joven, ¿en qué le puedo ayudar? Mire señorita. Déjeme decirle. Próximamente me casaré. Y quiero sorprender a mi prometida con un bello regalo de boda. Quiero llevarla a viajar. Quería saber si tienen algún paquete especial en alguno de sus cruceros. ¡Oh, sí! Joven, llega justo a tiempo. El mes entrante, el majestuoso crucero Titanic, llegará por primera vez al puerto de La Habana. Sería una excelente ocasión para su luna de miel. ¡Oh! ¡Fantástico! ¡Fantástico! Necesito dos pasajes. En primera clase, por favor. ¿Aceptan tarjetas de crédito? Tratándose de usted, aceptamos hasta Fustam Hall. ¡Hasta estampilla de alimento, papi! Por supuesto, según sí, aceptamos tarjetas de crédito. Sírvase usted de mi Master Park, señorita. La joven le reserva dos pasajes en primera clase para Stanislav y Lola. ¡Qué bello regalo! ¡Qué detalle tan exquisito de Stanislav hacia Lola! ¡Ahhh! 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 El marcelado y la bella Lola, ilusionados, hacían los preparativos de su boda. ¡Ahhh! La malvada Ming Murrain, en su casa, caminaba de un lugar para otro. Esperaba la respuesta del malvado duerto. ¡Ahhh! Cómo luzco hoy! ¡Bella verdad! ¡Como tarda! ¡Como tarda! ¡Estoy impaciente! ¡Ahhh! ¡Mira que le pago bien! Cuando llegará el imbécil, cuando llegará el imbécil Ahí está, espero que me tenga buenas noticias Ming Munray se dirige a abrir la puerta a Stannis Perdón, al tuerto, ya que si era ahí está aislado Ming Munray se dirige a abrir la puerta al tuerto Buenos días Y esa cara de imbécil que traes ¿Qué hiciste? ¿Dónde está la oreja? ¿Qué te pedí? No la pude tratar Es muy astuta Se me fue de entre las manos Pero mira, dame otro segundo chance y no fallo Te aseguro que no fallo Esta vez te aseguro que te traigo la oreja de ella Demasiado tarde Demasiado tarde para ti El tuerto había provocado la ira de Ming Munray Su vida ahora no valía dos kilos Pues le había fallado a ningún Pobre tuerto Te lo dije Te lo dije Te lo dije, imbécil Que no fallaras ¿Cuántas veces te lo dije? Respóndeme Rata de dos patas Mata Imbécil 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 Ahora verás Ahora verás ¡SUSCRÍBETE! Con Mimurray no se jugaba Ya el tuerto hacía Tendido muerto en el piso Imbécil Déjame llamar a Ceci A ver que hacemos con el cuerpo de este estúpido Rato de los patas Hello Ceci, soy yo Todo salió mal Tienes que venir para acá, amiga ¿Cómo que todo salió mal? ¿No mataron a Lola? ¿Y el tuerto? Precisamente de él Quiero hablar Tienes que ayudarme a deshacerme del cuerpo Lo maté Por imbécil Sí, querida Voy para allá Espérame, no tardo en llegar Sí No tardes Esta vez Esta vez Tomaré yo carta en el asunto Yo misma me encargaré del trabajo ¿Qué próximo macabro plan Se traerá entre manos La malvada Ming En conspiración Con Ceci de Mercury En el próximo capítulo Sabremos, amigos Pero nada bueno puede ser Tratándose de Ming Murray Y Ceci de Mercury No se pierdan el próximo capítulo, amigos Acá En su canal Facebook En la noche Que mataron a Lola Gracias, amigos